Me gusta estar al lado del camino, fumando el rumbo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. El cariño y el miedo, el cariño y el miedo a quererte, solía mirarme en tus ojos. Me gustaba. Por primera vez la nieve se deja mirar sin que vuela. Y de noche, cuando ya se ha ido el sol, los ojos no pueden dejar de llorar. Me gustaría contárselo a mamá. Hablarle de las mujeres de aquí. Gracias. Gracias.